Hola mis queridos intercesores proféticos, este es el momento de levantarnos bajo la autoridad que el Espíritu del Señor nos ha dado. Tú eres una persona extremadamente importante dentro del reino del Padre Celestial y tal vez lo ignoras, tal vez no lo sabes, no sabes el nivel de importancia que tú tienes para el reino del Padre Celestial. Tal vez lo que has estado practicando es un sistema religioso donde tú mismo estás hasta aburrido y no sabes exactamente ni quién eres en el mundo espiritual, ni la identidad que tienes, ni el poder, ni la autoridad que te ha sido otorgada. Y eso se tiene que acabar. No puedes seguir como un zombi en este planeta, utilizando el oxígeno, sin hacer las cosas relevantes para las cuales el Señor te ha creado. Tú eres una creación importantísima de parte del Padre Celestial y Él te está llamando a que despiertes, a que seas ubicado, a que seas direccionado por Él, porque Él te está llamando para este tiempo. Ha llegado el tiempo de tu activación, ha llegado el tiempo de que seas un estratega espiritual, ha llegado el tiempo de que te muevas bajo la dirección del Espíritu, ha llegado el tiempo que te pares en la identidad y en el propósito y en la autoridad que Él te ha otorgado. No, basta de temerle a las circunstancias, de estar atemorizado por el futuro, sin saber hacia dónde te diriges. No, este no es el diseño que Dios ha preparado para ti. Dios no te está ofreciendo un sistema religioso. Dios te está ofreciendo que puedas ser parte de su reino, de las operaciones que Él tiene planificado para este planeta. Yo no sé si tú sabías, pero Yeshua viene a gobernar en este planeta y establecer su justicia y lo que no ha podido hacer la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo, ni las monarquías, ni ningún sistema de gobiernos que se haya establecido, se esté estableciendo o se vaya a establecer, podrá lograr establecer la justicia que todos estamos buscando, anhelando y necesitando. Pero solamente Yeshua, solamente Jesucristo va a establecer ese gobierno en la tierra y tú eres uno de los que va a abrir el camino para que Él retorne, ya no como un cordero sufriente, sino como un león que viene a rugir y establecer orden en este planeta. Así que levántate, el Señor te está necesitando. Yo no sé por qué tribulación estás pasando, pero es el momento de sacudirte de tu polvo, de despertar y decirle, Señor, eme aquí en lo que tú necesites. Por ejemplo, ahora mismo hay un ataque en contra de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En este Halloween de octubre y parte del mes de noviembre, hay un plan satánico en contra de nuestros niños. Y desde la red de intercesores latinoamericanos, nos estamos parando para detener esa obra satánica. Y yo te digo a ti, párate por tu familia, párate por los niños de tu casa, párate por los niños de tu familia, de tus amigos. Es el momento que levantes tu voz y empieces a interceder por ellos, por los niños que viven por la cuadra tuya, por los jóvenes que viven ahí en tu vecindario. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué eres indiferente a la voz del Espíritu? Yo proclamo que el fuego del Señor viene sobre ti en este momento y te despierta y te sacude. Abre tus ojos y abre tus oídos. No seas indiferente a la voz del Espíritu. El Señor te está diciendo, párense firme, porque hay ataques del enemigo que quiere venir en contra de ellos, en contra de personas muy específicas, en contra de las familias, de tu vecino, que tal vez ignora la verdad del Padre Celestial, pero Dios te puso ahí para guardarlo, para protegerlo, para ayudarlo en este tiempo de necesidad. Y este es el tiempo que nos tenemos que levantar como intercesores proféticos. Así que extiende tu clamor al Señor en este momento, en este minuto. Dile, Señor, aquí estoy. Eme aquí. Yo no voy a ser indiferente a lo que tú quieres hacer y no voy a ser indiferente a lo que el enemigo quiere hacer y no le daré lugar ni en mi vida, ni en mi casa, ni en el territorio donde tú me has puesto. En el nombre poderoso de Yeshua, como red de intercesores latinoamericanos, estamos intercediendo todos los días a las nueve de la noche por nuestro canal de Telegram. Sí, Señor, Telegram. Búsquenos como Redil Oficial. Redil o nuestro canal de YouTube también puede encontrarnos para que sepa el mensaje profético que el Padre nos ha dado. Pero si quiere interceder con nosotros, convertirse en un proclamador, levantar muros por su casa y su familia, por sus vecinos, por su cuadra, por su vecindario, búsquenos como Redil Oficial en Telegram y únase en este momento y levántese como un poderoso estratega territorial. Te estamos necesitando. El reino te necesita. Sacúdase de la pereza. Sacúdase de su negligencia y párese firme en la autoridad que el Espíritu del Señor le ha dado. Así que te bendigo y levántate como un poderoso intercesor profético.